Para poder pedir a las autoridades, por favor, las autoridades competentes, ya que tienen sus máquinas, para poder recoger esos escombros, como ven allá, desde el día de la inundación en esta calle, no se ha recogido, se ha limpiado las calles a pedido de todos los vecinos que hemos pedido que se limpien, pero los escombros todavía siguen ahí, como pueden ver después en sus cámaras. Pedimos a las autoridades, por favor, porque el carro basurero no lleva eso, no lleva, no lo lleva, es un camión, una volqueta o algo más grande.